Los papeles de Julián Muñoz que destruirán a Isabel Pantoja, podría volver a la cárcel. El ordenamiento jurídico español prohíbe con carácter general juzgar dos veces un mismo hecho en el ámbito penal. Lo que ocurre es que determinados delitos, como son los de malversación de caudales, blanqueo o apropiación indebida, son delitos que tienen una parte penal y una parte civil, es decir, una parte económica, pues se le está causando un perjuicio a la víctima. En estos casos, si la sentencia penal, la cuantía que se fijó es inferior a la realmente defraudada, entonces esa víctima podría reclamar esa acción civil del enriquecimiento no justificado, decía el juez José Antonio López Taín para el programa, Fiesta. El experto hablaba para el formato televisivo con la intención de arrojar luz ante las dudas de si Isabel Pantoja estaría otra vez en ante un verdadero aprieto legal si se descubriesen nuevos datos comprometedores en las memorias de su expareja Julián Muñoz. Julián Muñoz planea publicar unas memorias que pondrían a Isabel Pantoja en un verdadero aprieto. Estas dudas surgían de la información que Luis Royán tendría en su poder y que ha contado en el formato de fin de semana de Telecinco. Según sus fuentes, Julián Muñoz, que se encuentra muy enfermo, estaría escribiendo unas memorias sobre su vida y que podrían perjudicar al futuro de Isabel Pantoja. Por lo visto, según le han podido asegurar al colaborador, el antiguo alcalde de Marbella estaría dispuesto a contar con pelos y señales nuevos datos del caso Malaya que señalarían directamente a Isabel Pantoja, algo por lo que la tonadillera ya ha cumplido prisión. La motivación de Julián Muñoz sería la de vengarse de su expareja con unas declaraciones comprometedoras que podrían arrojar más luz a un tema legal que ya les afectó suficiente en su día. Luis Royán habla de las supuestas memorias de Julián Muñoz en exclusiva para fiesta. Pues parece que eso no es todo. Quiere contar todo el proceso de lo que ha sido su relación con Isabel Pantoja, el tema del caso Malaya y su implicación, revelaba Luis Royán en Plató, mientras aseguraba que lo contado por Julián quizá afectase a alguna persona más que a la artista. Y es que en dichas hojas figurarían nombres hasta el momento jamás mencionados que estarían implicados en la trama de corrupción Marbellí. Luis Royán ha querido destacar la importancia de los nuevos datos. Estaríamos hablando de delitos y de dinero, comentaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!